pero ¿qué hacemos si vamos a seguirlos? guardemos las distancias vale, ya estamos dentro, vamos a darle, luego explicamos señores, man of medan continuamos la historia con Overseek y esto irá para Youtube Youtube ¿yo quién soy? ah, yo soy el negro no sé ni qué estábamos haciendo porque hemos venido aquí corriendo déjame ir a la nota ya no empecemos a avanzar como el otro día que me voy a tiltear circular interna a toda tripulación se ha transformado el Ares 7C en una capilla ardiente temporal durante el resto del viaje se pide a toda la tripulación que guarde silencio y sea respetuosa al pasar cerca firma Cabo Moore Capellán con copia para el intendente AMS acuérdate que había descubierto la 3A que decían que era un peligro ¿te acuerdas? sí, es esa la de los ataúdes, supongo era la 3A, ¿no? 3A estoy en no sé caminando por aquí ahora sí, te sigo, te sigo, te sigo ¿qué era eso? ¿lo has oído? ¿qué? no lo oigo ¿tú qué has oído? yo soy la negra ahora mismo, eh ah, que tú no estás aquí LOL ah, es verdad que nos separamos por eso tú estás en un lado y en otro ah buah, tío pues me toca los cojones que sea un NPC lo que tengo delante pero ¿qué pasa aquí? yo tengo detrás a un tío con una pistola más nada, te digo pero será uno de los negros, ¿no? el chino bueno, pero eso es un ser humano sí espera ya hemos estado aquí ah yo creo que no ya hemos pasado por aquí, Alex nos movemos en círculos muy bien ¿qué es este sitio? creo que tenemos que ir por aquí estás tú que investigo yo algo, ¿sabes? el parante ¿qué? ¿qué? hay algo aquí con nosotros no no lo has no lo has oído estoy segura de que vi algo se movía en las sombras el chino dice que el sitio está maldito ahora se entera ratas seguro que solo son ratas eso es no te rías de mí esta relación está perdidísima, ¿eh? yo aquí salgo no casado, divorciado, salgo vale, ya hemos pasado por aquí estoy segura si es que salgo ¿qué quieres hacer? ¿la vuelta? ya hemos visto todo esto hay alguien lurkeando no, esto no me vane ¿qué? ataúdes asquerosos capillas chungas no es lo mío, ¿sabes? estoy en gris joder la maldita tubería sí es asqueroso y desagradable salgamos de aquí cagando leches vale, nos largamos de aquí de una puta vez ¿qué es esto? ya me lo estoy viendo venir me lo estoy viendo ni ya ah, esto pero si se estaba cayendo vale, es suficientes huesos por hoy ¿debería revisar todas las tumbas o no debería, tío? no sé, tío ¿por qué están encadenados y cerrados? aquí está pasando algo jodido tío, ¿por qué nos han separado, tío? yo quiero estar contigo no abres la tumba este parece para un crío no quiero saberlo vámonos de aquí un ataúd de un crío, tú un ataúd de un crío, niño el que tú veías que yo no lo he visto, tío el chino desaparecido ¿qué pasa? shhh iiiiiiii ¿qué pasa? mira ¿en serio? ¿intentas asustarme? ¿eh? ¿podemos irnos ya? sí, sí vámonos ya ¿podemos darnos prisa? que sí, coño no vayas tan prisa y deja de puta ¿qué coño es ese ruido? ¿qué ruido? hola esto está limpísimo un cadáver aquí, ¿no? ¡Joder! eh no es momento de tonterías en serio no puedo más hostia, había encontrado el cadáver de los dos militares al principio ¿te acuerdas? los que éramos al principio ¡qué coño! no lo toques ¿por qué lo tocas? pero vamos a hablar una vez más, ¿no? estoy atrapado aquí o algo yo, date la vuelta hay que dejar de investigar, ¿no? qué mal rollo, tú ¡qué mal rollo, colega! ¡mierda! este me la va a liar, tío este me la va a liar ¡buah, tú! este también me la va a liar parece que murió de miedo tendré pesadillas ¡buah, tío, da miedo, eh! ¡qué mal rollo, qué mal rollo! ¡qué mal rollo, qué mal rollo! y luego, luego va y la palma de un infarto que no es nada rutinario hashtag paso paso ¡qué mal rollo, tío! ¡qué mal rollo! ¡qué mal rollo, tío! ¡qué mal rollo, tío! Esto no parece seguro Charles de Pérez Usted era yo Mierda Mierda, 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 mierda Joder, mierda, joder ¿Tú qué estás haciendo ahora? Pues me encontré en mi propio cadáver de un soldado Y se me cerró una puerta sola Yo estoy en el barco ahora Manejando al parguerita ¿Qué coño? Bueno, no lo manejo, pero me da a mí que lo voy a manejar Vale, vale, tú puedes Vale Estoy viendo fantasmas, tío Venga, superpárate Vamos Vamos a ir yo Vale, soy el negro, tú, el hermano joven Vale, creo que acabo de ver el fantasma de Brad Mierda Hola, qué pasión ¿De Brad? Sí ¿Quién es Brad? El de la lancha El rubio Ese era Conrad, coño, no Brad ¿Y quién es Brad? El hermano de la tía era Conrad, acuérdate Ahora me ha dejado Estoy solo con el negro solo, tío Ah, tío, no me jodas No, no, no No puede ser bueno No puede ser bueno, porque Qué buena idea, vamos a entrar Coge el barco y vete con gilipollas O ven ladando Yo me tiraba el agua, tío Me moriría igual, pero Ah, la pulsera Esto es de Julia No me jodas, tío ¿Estuvieron aquí? Tío, quiero estar contigo, hombre, sí Estuvieron aquí Ay, fallado, ahí está No Madre mía Voy a tener que ir para otro lado, tío No te voy a spoilear Joder, tío El de las gafas Es un puto espectro aquí Vale Me ha aparecido el El de las gafas, hermano Intensidad de no sé qué Dan a reti Hostia, a mí me está cargando pantalla Vale, ahora Y me acabas de rodear un puñado de zombie ¿Zombie? Esta escalera Esta escalera está putefacta Tío, estoy en un salón Con un piano Esto que es el resplandor Pues si vas más descalzo Buah Pa, tío, estoy agajonado A ver si Necesito apoyo Si con el vivo contigo, tío Si no No te spoileo lo que he pasado Porque Te voy a flipar Esto, tío A mí me están llevando a un camino Pero ya ves tú He encontrado un libro de ocultismo Debe que te acerco Lo que hay inconsciente En el centro del pentáculo Tifulca entra a la tripulación El soldado Warner la inició Ya está detenido Escalada de violencia Entra la tripulación ¿Cómo procedemos? Vale, tiene que ir Vale Aquí no puedo controlar La cuestión es Quien moriera primero Están pasando Esto no me da miedo Me cago en la hostia ¿Qué pasó aquí? Estoy en la sala Con un montón de soldado Seco y muerto Está muy bien hecho A nivel gráfico, tío No, no A mí El montón de soldado Me pareció Tipo zombie Tendiendo no agarrarme Por todos lados Ya se me paga la puta luz Genial Perfecto Fantástico Aquí viene eso Que no con la boca A ver ¡Bárate! ¡Sésamo! ¡Aaah! ¡Oh, puta! ¿Qué le parió? ¡Uf! ¡A la mierda este sitio! ¡Hostia, puta! Aquí te hacen creer Que no hay nada ¡Hostia! Aquí hay un ataúd ¿Cómo? Eso no... Vamos a ver qué hay Dentro ¡Joder! No sé para qué Abre ataúdes ya Mira Me voy a poder poner La máscara al final No es smoking ¡Ah! ¡Puta que te parió! ¡Joder con las mierdas Los sustos, tío ¡Qué cojones! ¡Ya! ¡Hostia puta! Perdón, perdón Perdón, perdón Sí, sí ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Uf! ¡Ay, unión! Algo viene, algo viene Lo sabemos que algo viene Esto es todo psicológico Aquí no hay nada Bueno, un pie humano parece Ojo, así lo prefiero Casi lo prefiero así, tío ¡Hostia! Encontro el oro manchurio ese ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ahí? ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡No! No estoy oyendo esto No lo estoy oyendo Alex ¿Julian? ¿Por qué no, no? ¿Había alguien ahí arriba? Me parece que hubo una cabeza de alguien Eso no mola No me jodas, tío ¡Uf! ¡Uf! Oye, Brad, ¿eres tú, tío? ¿Con una más, capitana? ¡Eres tú, peca! ¿Cómo me has encontrado? ¿Ah, este es tú? Vamos, estamos juntos Bien Mi plan era buena idea Está bien Está todo el mundo Bien Me parece que el plan De esconderme de los malos Fue bastante buena idea Oh, venga ya Si te escondiste debajo de la cama Como un niño En vez de enfrentarte a ellos Les habríamos ganado Pensé que Era una idea ¿Y esa máscara de gas? La encontré en una taquilla Y pensé Que podría valer Pero no sé Hay que salir de aquí Hostia, ¿y cómo nos hemos encontrado así? Porque yo he podido tomar decisiones Para no encontrarte Yo... Yo estaba por aquí Bueno Llevo un rato esperándome ¿Qué? Pero tú te has Te has rompado una estructura, ¿eh? Vale Ahora sí que nos hemos perdido Este barco tiene muchos pasillos Solo nos queda recorrerlos todos Hasta encontrar la puta salida Venga, vamos Es que era uno para artes Que uno detrás de otro, colega Es una de las peores cosas Que pueden pasar En un barco Tenemos que subir a la cubierta Hashtag lo mismo digo Eh... Hola Espera, espera Hay otra habitación aquí Sí, sí, sí Otro bien Te par Vamos para arriba Oala Eh, aquí hay un cadobre Eh, mira esto Ven aquí ¿Qué te parece? ¿Subimos? Me había parado Que hay un cadobre Es el eje de transmisión principal Perfecto A ver ¿Lista? Sí Venga, yo primero Las damas primero Sí Ya la vamos, Lía ¿Pesas mucho? Te voy a dejar Parece la salida Voy a darme los gordones Me salen dos No sé por qué A veces ponen para mirar cosas aquí Pero bueno Una pala, eh Ah, no Sí, una pala de esas, ¿no? Ah, no Me habría encantado acacharme y encontrarme con el arma perfecta Pero en cambio Lo que hay es esto ¿Dónde estás tú? No, pero no va a ser A ver si hay algo Eso puede haber Eh, no No deja pasar Ahí va Esto es lineal, hombre Esto es medio lineal Vente Una jarra rota, tú Que es la A ver A ver Eh ¿Qué es? Una trampilla No Imposible Bueno, esto sí da ello, eh Un poquito de ingenio Con la pala que he encontrado antes Rompe ese candado fácilmente, vaya Parece que el cerebro Parece que no Joder, qué susto me diste, mamón Pasando así Oh, puta Estaba mirando para arriba De la escalera Esto es una pistola ¿Es una pistola de bengala o qué? Ah, no ¿Qué pasa? ¿La trampilla está...? Hay un candado Aquí no hay nada para acá, ¿no? No Hay que ir para atrás O sea, no hay que tener pinta Y el barco cada vez hace más ruido Hay que bajar, ¿no? Eh, Brad Mira Esa escalera Podría ser ¡Pues hay un tío detrás! Lo echamos de cuenta, ¿no? Yo lo vi antes A ver Nos estás salvando todo el rato Me voy a preocupar Beto Deberías ir tú Deberías ir tú Yo no tengo necesidad Se ve cagueta el tío Pues no sé Buscamos otro camino Vuelve aquí ahora Bueno Eres consciente De que no hay otro camino ¿No? Venga, iré yo Vale Bueno, voy yo, voy yo, voy yo Si quieres Voy yo, voy yo Que va a ser peor Que a los cobardes Me voy a acabar peor Voy a acabar peor Por tomar Sí, genial Por cobardes voy a acabar peor Moriré con honor Por cobardes voy a acabar peor que tú Hijaos de la puta Tenéis que haber bajado yo Mierda No pasa nada Quizá hay otro camino Miraré por aquí Debe haber algo Voy a acabar yo peor que tú Ya está claro, tío Tal cual Esto te tiene que salir para algo Colega No, no vale para ¿Por qué te estoy viendo a ti Coger la pala ahora? Ah, porque cuando la coge Te veo a ti A ver La escalera está hecha Un asco No sirve Aquí hay una puerta Pero antes no estaba ¿Tú has abierto Algo abajo? Sí, sí Es que lo escuchaste Aquí hay otra puerta Que se abre también Lo he intentado Lo he intentado Pero tú verás que no voy a poder Verás que no voy a poder bajar Por cobarde Algo me dice Que no voy a poder bajar Qué listo soy Me he quedado encerrado Y me estoy inundando Vamos Debe salir de ahí Tienes la pala rota, ¿no? Úsala ¿Ves? ¿Ves? Es que es eso Que te han hecho de primera Sí, pero espérate Que me dejen controlarlo Quillo, la pala Deja de intentarlo Que no tienes fuerza Puto enkencle No, pues sí Yo estoy muerto Me cago en todo ¡Bras! ¡Está acercada! ¡Venga! ¡Hasta algo! ¡Vuelvo en un segundo! Joder Venga, coño Dejame buscar la pala He tomado la mejor decisión He tomado la mejor decisión No, porque si llega a la vida trampilla Hoy se está ahí protestando Con toda la trampilla Como un loco La bisagra La bisagra parece frágil No, es que la bisagra La bisagra Venga, va La bisagra Te hace caso Te estoy haciendo caso, ¿eh? El team play El team play Si a lo mejor he llegado Tira del candado No te saco Te he salvado una vez A mí ninguna La próxima vez va tú ¡Mierda! Vale Las escaleras Ya está Ya hemos conseguido subir Que todo pensado Vamos Por ahí Bueno, ahora estamos con la Tú ves también lo que yo Vale, tú eres Alex Y yo soy la chica, supongo Un puente bastante interesante Un tío detrás, un tío detrás, ¿eh? Qué guay Ya el puente es malo Hasta el del mazo El que me había visto en el mazo ¿Qué tipo de puta? Yo soy la tía, tío Me cago en la puta Ah, no eres tú Sí, no, soy yo Ahora me toca a mí el agua, ¿no? Sí ¿Tú te vas a ir al agua? Yo estoy inconsciente en el agua, ¿eh? Y yo también me despertaba ahora mismo Algo mal levantado al agua Joder Joder Me cago en la puta ¿Te he visto muerto? ¿Estás muerto? No He fallado Te estoy despertando, ¿eh? Te estoy despertando, ¿eh? Sí Gracias Lo has despistado Es el chino, tío Pero Más que amarillo Está azul Toma la zancadilla No, 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 no Dios, los cutes, tío Va a ser a ti, ¿eh? Te voy a poner a mirar Uh, uh, uh Hostia puta Que te veo dos veces Toma la decisión Hazlo 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 Joder Venga Dime que ha acertado Pero no un cadáver, tío Dime que ha acertado No, porque yo te vi a ti A ti, ¿eh? Sí Me vi al chino Pues yo no vi al chino Yo te vi a ti Aguándote a ti mismo Lo estoy provocando a él, tío Tú a él, ¿verdad? Pues podría haber Podría haberte Podría haberte O sea, podría haber dicho Que el otro Te va a dar a ti ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, sí, sí Al confiar Al confiar En que tú estabas por ahí Interpretando al jugador O sea, yo he pensado Yo he pensado que tú Podías estar haciendo Algo bien Y por ese motivo He decidido pensar Que tú eras el que estaba Ahogando al otro Porque yo Podría haber elegido Ahogándote a ti O sea, es una paranoia, tío No había otra opción Ah, que te era el chino Pues para mí Tenía tu misma cara Sí, sí Te veo a ti Sí que te estoy viendo A ti todo el rato Pero no Y estoy viendo Una cosa horrible, tío Yo veo a un negro como tú Pero más de que más clavo Es el negro bizco, tío Ah, el bizco Vale Si es que son todos clavados Qué paranoia tú Tú veo unas cosas Y yo veo otras, tío Tú me ves a mí Porque estás enamorado Tú eres Alex Yo soy Julia, vale Seguimos como estamos Seguimos en el portal Vamos Está aquí Yo es que estoy viéndote a ti Yo te veo a ti perseguirnos Qué puto negro Qué puto negro ¡Mierda! Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Sálvame Espera, espera Espera, que te ayúse ¡Vamos! Buah, como depende de Heal Chex Esto estamos perdidos No, señor Ve el tío ahí atrás Lo ve ¿Qué significa esto? ¿Que se ha acabado? Corre, corre, corre Yo que te dije Joder No No, no Estoy muerto Siempre he sido honesto contigo ¿Dónde estabas? Ahora no ¿Qué se ha acabado? Vale, le dije No, no, no 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 ¿Tú quién eres? Se habrá ido Yo soy Tú estás conmigo, ¿no? Sí, sí El otro es el vizpo Yo al otro Yo te veo a ti Hostia ¿Estos dos? Sí, soy yo Venga, vamos ¿Y si nos vamos de este barco? No sé cómo Andando No, coño En el barco de los otros No, es verdad No, pero el barco se ha estampado ¿No te acuerdas? Sí, pero creo que Algo que existió No, está enganchado ahí Es mejor que existiera el golpe Porque si no Pero si se llena de agua No te acuerdas Pues... Nada ¿Sabes cómo manejar un barco de estos? Sí Y el hipótero Creo que... Sí, aquí estaremos bien Qué paranoia, tío Lo que he visto Este juego es para jugar otra vez Y ver el punto de vista del otro Por eso, tío Es que cada uno ve una cosa Y este cabrón es que no está vigilando desde atrás Porque hay un tío... Hay un tío con gabardina Todo el rato, viéndonos Se ha tomado un cariz más espiritual Sí ¿Verdad? ¿Hay forma de saber qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones? La hay Espero Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran Muchas muertes en una noche Puedo ayudar Con una pequeña pista Uno dice que sí Y el otro... Pesado, tío Con la mía también no He aquí una pista para quienes no saben cooperar Intentar ponerse en la piel del otro puede ser de ayuda Ofrece una perspectiva diferente Puede que esto signifique algo Que no todo Gracias por el follow Ni todo el mundo Es exactamente lo que aparenta A ver si es útil ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas? ¿O cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos, hay que ser Un momentito, un momentito Voy a poner el chat de YouTube Porque me han dado un follow por ahí, creo Y no es tan bonito que Que no me den cuenta No tardo A ver Ya sabéis señores Si os ha gustado el vídeo Simplemente pues dejadme un like Suscribirse al canal Y todo el rollo, ¿vale? Espero que os guste Y ya sabéis Aquí en la pantalla tenéis algunos vídeos Que pueden ser de vuestro interés Venga señores Hasta el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!